de la detención de Agustín Lozano. Tiene tranquilidad para su familia, para los que confían en él, pero son varios los delitos, son varios inmuebles también, la Casa de Lozano, tanto en Lima, en Tumbes también, porque está como prometida la presidenta de la Liga de Tumbes, ha habido también en Chiclayo, la persona no grata más Agustín Lozano. Bueno, en una situación, Gonzalo, que como bien decías al inicio del programa, ya se preveía, ¿no? Sí, arriba temprano. Que se han tenido también en la Videna, y ahora, con esta situación desde muy temprano, lo que se sabía es que su detención era inminente. Mira, él ya tenía procesos por corrupción cuando fue alcalde de Chongoyape, donde a propósito su club de fútbol, que es el que es dueño, entró irregularmente a primera. Por otro lado, está el tema de las entradas, que fueron vendidas irregularmente, falsificadas para el Mundial de Qatar. Eso que la FIFA conocía el caso, pero no tomó acción. Pero era un... Son varios delitos, Rodrigo, y Ángel Flores nos puede actualizar. Hay bandas, hay crimen organizado, hay fraude también en cuanto a empresas. Hubo un problema también con los derechos de televisión, que es lo que se negoció con la familia del presidente Cristal, con Joel Raffo, para que los hinchas están pidiendo que se vaya ya del club junto con su empresa. Muy bien, tenemos de inmediato información en vivo. Ángel Flores ya está en contacto con nosotros. Ángel, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricel? Gonzalo, muy buenas tardes. Nos encontramos desde muy temprano aquí en la prefectura de Lima, específicamente en la sede de la Diviac, en donde ha llegado el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Fue trasladado desde el control de identidad en San Isidro, también pasó por medicina legal. Está en la carceleta de, en estos momentos... La de la DIRCOTE está. El terrorismo. Sí, la DIRCOTE. Pero es solamente... Sí, de la DIRCOTE porque no... A ver... Porque no tiene, la DIRCOTE, digamos, una carceleta, por eso que por ahora está tanto el presidente de la Federación Peruana de Fútbol como Gisela Mandriotti, presidenta del club... Cantolao. Recordemos que en la temporada pasada descendió. Sí, descendió, pero ella pertenecía a parte de la Junta Directiva de la Federación Peruana de Fútbol y también está, está en estos momentos, Norma Alba, coordinadora de ventas de entradas. Ella es otra trabajadora de la Federación Peruana. Y hace un ratito, nada más, apenas cinco minutos habrán pasado, que llegó el presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, pero ingresó por la puerta trasera a esta sede. Y nosotros nos mantenemos muy atentos aquí, mencionar que también llegó la abogada de Agustín Lozano, Juliana Loza. Ella ha dicho que no conoce a Walter Dolorier, que se había presentado como asesor jurídico y además tuvo declaraciones. Él dijo que Agustín Lozano se iba a someter a todas las denuncias que pesan sobre su contra. En estos momentos también se espera... Ángel. Perfecto. Vamos a presentar lo poco que pudo hablar Agustín Lozano a su salida. Cuando era llevado por la policía hacia Medicina Legal, tuvo declaraciones cortas con los medios de comunicación que se encontraban en ese lugar. Solamente quiero pedirle a mi familia tranquilidad, a las personas que confían en mi persona, mucha tranquilidad y espero que se haga justicia, espero que todo se aclare. Y yo solamente quiero tranquilidad para mi familia y para las personas que confían en el trabajo que he venido realizando. 8.3 millones se le acusa. Ángel, algo importante, tú que eres también periodista deportivo, cuéntanos cómo involucra esto a Joel Raffo, el presidente Cristal, porque recordamos que en el tema de los derechos de televisión se rompió el mercado, hubo también, pagaron mucho más, Raffo está ligado, me parece una empresa de familiares. Cuéntanos ese tema, porque también preocupa a los hinchas de Cristal. Sí, y está bien dicho en la carpeta fiscal que se ha presentado en contra de Agustín Lozano, 1190 es la empresa o la productora que le da servicios a la Federación Peruana de Fútbol para la transmisión de la Liga 1 desde hace dos años. Se mandó a licitación, por supuesto se presentaron muchas, pero aparentemente o presuntamente 1190 Sports habría tenido algún favoritismo por parte de varios funcionarios de la Federación y también del primo de Joel Raffo que labora en dicha empresa. Es por eso que está siendo investigado. Y acá tenemos algo muy corto de la carpeta fiscal, es decir, evaluar y proponer a la Junta Directiva para que personas de su confianza conformen comisiones permanentes e independientes y para ocupar cargos en áreas estratégicas. Atención para el beneficio de terceros y proponer de esta manera a la empresa 1190 Sports. Es un lío más de los derechos de televisión que involucran y que manchan a Agustín Lozano. Muy bien, Ángel. Vamos a estar entonces atentos a todos los detalles que vayan haciéndose públicos, que salgan a la luz acerca de la detención de Agustín Lozano y del entorno, ¿no? Finalmente que está en la misma situación. Gracias, gracias, Ángel. Por todos los detalles compartidos. Buenas tardes. Ese tema de los derechos de televisión dejó a muchos clubes sin poder transmitir los partidos. Incluso recuerdo que transmitimos nosotros en Huilas algunos partidos de clubes como creo fue ADT, Carlos Stein, que no tenían derechos y los partidos jugaron con los grandes, Alianza, los transmitió Huilas Televisión. Una manera de compensar y poder llevar esto porque se rompió el mercado de los derechos de televisión. Bueno. Gracias. Gracias, gracias. Seguimos. Gracias, Ángel.